Bailan las muchachas Y hasta que amanece con esta descarga Y hasta que amanece Y hasta que amanece Y hasta que amanece Y hasta que amanece con esta descarga Bailan las muchachas Y hasta que amanece con esta descarga Bailan las muchachas Y hasta que amanece Y hasta que amanece